¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita si puedo, bro, se les voy a poner unas minas a la verga, eh Sería sus top epic Que cayeran con minas, güey ¡Ey, mijo! ¡Salga, pichipindijo! ¡Salga, pichipindijo! Te voy a decir ¡Follow me! ¡Follow me! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya veo Mis botitas ¡Uy, 200 balas! Este, creo que voy a dejar la... Esta aquí Esta Y voy a seguir haciendo granaditas Bueno, no voy a... A ver, pichispindijo ¡Salgan, pichispindijos! ¡Eh, mi compa! ¡Ah! ¡Ahí está, pichipindijo! ¡Ay! El otro pindijo Y está aquí abajo Lo mejor de todo es que nos muestran nuestros puntos débiles O sea De tantas veces que han venido los vatos Así... Así ya... Ya me aprendo mis puntos débiles, bros Por ejemplo Gracias a ellos Corregimos todo lo de los triangulitos ¡Ay, no! ¡Qué... Qué video tan más largo! Perdón, bros Una disculpa Pero es que estos vatos se lo buscan ¿Ya se fueron? 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 No, es que también son tontos Porque vienen por aquí, bros O sea O sea Piensen que porque está defendido ahí No vamos a hacer nada Pero Pues les convendría venir por este lado Plantarse una fob Pero aún así Pues Ya Creo que ya se fue todo, ¿no? Lo voy a curar aquí Parece que sí ¿Quieren pelar? Pues la tienen, bros Así de fácil ¡Ahí está mi bici cajita! Es más Me voy a desconectar Y voy a ir a comer Mucho, mucho más tarde ¿Prenderá? ¿Cómo ve eso? ¡Ahí se ve, güey! Tiempo de preparación Un minuto Espérate Espérame, espérame Espérame, espérame No, espérate Deja Deje, deje, deje veo esto Uy, tiempo de ¿Listo? ¿Ya se la quitó? Ya, pero Apunte acá Apunte acá, apunte acá, apunte acá Acá, apunte Ay, a ver A ver, la voy pa' allá Cinco horas esperando Para ver el árbol, güey Ey, ¿tú me quieres poner de señuelo? Ya A ver, hacia el café Ey, voy a arredear esta casa No, vale Voy a arredear Nada, güey No me alcanzaron a nadar, güey Es que el pedo de las escopetas, güey Es que Pues no le van a atinar, güey Tiene que dar de cerca A ver, otra vez ¡A la mierda! Mira No, no me dan, güey No, no me dan A ver, ¿y si me acerco por aquí? Venga No mames Se las van a acabar, güey Las necesitamos meter adentro, eh Quítale las balas Güey Va a valer, ver Con una torreta ¿Estas de esas Que disparan? Ah, sí ¿A automático? Sí, con esas no Con esas sí le baja a usted Ajá Pero con esas aquí afuera no sirven Ah, es como Pa' alertar Es como pa' alertar A ver, administración Listo También creo que se pueden A ver, cuéntale una torreta Esa Creo que también se pueden vincular Al gabinete ese de Al motor, güey Automatic rifle débil Uy, ya he comprado el autocano ¿Me puedo acercar ya? A ver, vamos a ver Ah, ya Arma Uh, ¿qué nos dio? Esa A ver Ah, mira lo que nos dio What the fuck Daño Cuarenta Velocidades Menos Ingot Sí, es como La skin que te dije, güey Necesitamos Cincuenta y seis de esos Para que nos den la skin Vaya mierda ¿Skin de qué? ¿Skin de qué? No sé Creo que es una puerta Uh-huh Use para Cambiar itens Eh, te voy a dar la mitad Eh, dividir Para que a ti también te Te dé Joder, la pila Para que a ti también Te compres tu puerta Pues a ver si Nos alcanzan las puertas Pues ya Pues bien, amigos Como ya vieron la puerta Ya no alcancé a decirles, amigos Este, esa puerta Pues funciona como una skin La verdad no vale mucho la pena Así que les recomiendo No hacerlo Un saludito Y los veo en la siguiente Bye, bye